Y bueno amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí tenemos a lesca que en esta ocasión está llorando y es que al parecer hace un momento fueron a gritar los carritos a la casa de los famosos Y vaya les tiraron con todo en especial a Lupillo Rivera pero sabemos que últimamente a lesca la han captado pues por ahí jugando como que a dos equipos hablando mal de tierra con Lupillo Entonces Félix que es el amigo de Maripilli manda carritos y en ocasiones manda carritos fuertes entonces en donde pues vaya les tira con todo ahí les dice traicioneros o cosas por el estilo Y pues en esta ocasión fueron a gritarle aquí a lesca junto a Lupillo y vaya por eso es que está vulnerable ahí la podemos ver como está llorando De por si tenemos los problemas que han tenido con Alana y ahora los carritos que van a gritar todavía pues los pone más vulnerables Ahí vemos como están en el reto de las alarmas este reto de los tokens y bueno ahí vemos a lesca como está con Maripilli Enseguida tocaron el botón todo bien pero vean desde ahí se ve a lesca ya llorando Genuino que sea de verdad entiende que limen las perezas yo creo en la paz Y es que ya le está ahí diciendo Maripilli que como les digo que ya limen las perezas con este con Alana Que ya que ya mejor se arreglen que dice Maripilli que es más de paz y que pues sí que mejor ya se arregle con Alana porque le está causando muchos conflictos Entonces ya dijo a lesca que sí supuestamente Entienden que perdonar es lindo porque lo hice con mi grupo pasar página y ser mejor persona y aprenderle ese dolor que sentiste en el momento que estabas enojada Y bueno esto es lo que le recomienda aquí Maripilli a lesca que haga justo eso que ya mejor este haga las paces Que ya no esté en tantos conflictos ahí con Alana Y pues ya ahí vemos como están comiendo este Alana y Lupillo con lesca Pero bueno justo aquí fue donde se rompió en llanto a lesca Siempre Y pues bueno ahí está justamente ahora a lesca llorando Y bueno ahí está lesca que ya va a hacer las paces con Alana Precisamente para ya no estar en más conflictos ya no estar en más controversias Entonces ya veremos que sucede porque últimamente si se había desatado mucha guerra entre ellas Y lo que les digo eso provocó que el público de cierta manera la catalogara como traicionera De que habla con un grupo habla con otro Según está con agua pero va y hablaba con Maripilli de Lupillo de que le estaba mal Y con Lupillo habla de que Maripilli está mal entonces ha estado jugando doble Ya todos se dieron cuenta Maripilli igual por las cámaras Entonces de que Maripilli y Rome ya se dieron cuenta de eso Como les digo Félix es de los que manda los carritos Y seguramente por ahí le habrá mandado alguna notita especial para lesca Y van para Lupillo pero al notar que lesca por ahí está jugando doble Seguramente también le tocó algún carrito o alguna mención en estos avisos que mandan los fans Pero bueno que opinas al respecto de todo lo que pasó Ahí tenemos a lesca como les digo llorando Y pues bueno déjenme saber en los comentarios que opinan al respecto Nos vamos a estar leyendo Entonces vamos a estar leyendo